bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo que estás en tu casa colega hoy tenemos la segunda edición del informe nota con cosas muy destacadas dentro del mundo del culturismo y fitness así que vamos a por ello señores comenzamos con la incursión de jorge tabet en la competencia del san antonio pro y es que jorge tabet a pesar de que la posición no ha sido como ellos querían yo le veo una mejora y sobre todo pero no una mejora a nivel físico sino también como persona y como influencer le veo muchísimo más maduro le veo con una actitud genial muy autocrítica y sobre todo muy objetiva entonces da gusto que una persona sea muy objetivo consigo mismo que sepa perfectamente cuáles son sus límites y que no entre dentro de lo que son las puñeteras banalidades de la arrogancia de la soberbia y sobre todo de la vanidad y es que tengo que señalar esos valores ante todo porque dentro de lo que es el mundo del culturismo sobre todo hay muchísima lucha de egos y gente excesivamente soberbia por eso me encanta que este chico haga una introspección que analice bien lo que ha pasado en sus campeonatos que ha hecho bien con su físico que ha hecho mal y por supuesto me encanta que los pese así y debemos estar orgullosos de tener a alguien que nos represente precisamente con esta actitud así que ole por jorge tabet lo tengo que decir ahora bien vamos a hablar ya de su campeonato de su físico y como lo he visto con los demás competidores sí que es cierto que todavía todavía le queda unos pasos que dar porque si hay ciertas diferencias con los demás competidores y a él también le faltan kilos por poner no obstante me parece que su físico es muy competente tiene una estructura buena aparte lo que es la estética suya del tronco tengo que decir sobre todo el tronco que es lo que más destaca ha mejorado lo veo más maduro los brazos van mucho más en consonancia sabemos que las piernas cuesta un poquito más pero al lado ha tenido competidores que les ha hecho bastante daño y la pierna también se le ve mejor ya que yo creo que dentro de poco poco a poco va a ir escalando y se va a encontrar en posiciones mucho mejores por lo visto no ha podido pasar ni ha podido llegar al top 5 según la opinión de los jueces o del ranking unos séptimo o noveno y eso si os digo la verdad es completamente indiferente ahora mismo porque estoy seguro que aspiran a más y tienen muchísimas ganas de tirar más arriba sí que es cierto que la competencia joder es que es bastante bastante buena y estoy seguro pero segurísimo que dentro de poco lo veremos subir escalón tras escalón e ir arriba y así esto no se hace en dos días ni en dos años y aparte tampoco es un bendecido genéticamente pero la verdad que el tesón la fuerza las ganas que le pone este muchacho pues son dignas de admiración y de ponerlo aquí aunque no quede campeón aunque no queden los tres primeros es que da igual es que está transmitiendo también otro tipo de valores que son muy importantes tener dentro de esta pasión que llamamos culturismo y ahora damos paso a kim ángel o kim ángel es que de verdad no ya no sé ni cómo llamarlo pero que me alegro mucho de que haya mejorado mucho su posing su puesta a punto referente al otro campeonato también ha mejorado incluso la parte lumbar la parte de abajo con esos pliegues que tenía un poquito ahí sueltos pero lo ha mejorado mucho incluso ha apretado bastante más el tema del posing los oblicuos los hemos visto en más ocasiones y ha dado muchísima más guerra esto es lo que necesitaba kim y es que ese condicionamiento y aparte el abdomen los oblicuos más densidad en la espalda y sobre todo enseñar lo mejor es un combo perfecto para ir escalando puestos así que le tenemos que dar la enhorabuena de quedar en tercer puesto aquí en el san antonio pro porque también se ha medido con unos bestias lo que pasa que kim tiene una densidad innata es redondo grande y esos cocos que tienes como hombros es que son una puñetera bendición sigue así y desde aquí le animamos a otro de nuestros competidores más destacados en memfisic venga un abrazo ángel pasamos a hablar del arnold classic y en este caso de la categoría bikini fitness me he llevado una grata sorpresa con esta categoría y si sé que no se nombra mucho pero yo soy amante de esta categoría y no me saltéis con las coñas briboncillos el caso que he visto un gran nivel en esta categoría y en especial hay una bikini que me ha sorprendido pero de sobremanera y estoy hablando de esta chica que estáis viendo aquí y es que me ha sorprendido tanto esta chica que es bikini junior de hasta unos 63 y me parece una de las mejores estructuras que he visto en una junior esta amplitud dorsal que tiene que encima le queda bien que no parece que sea muy musculada que está muy bien a punto de ser body fitness pero es que las piernas y el glúteo también lo tiene muy acorde a lo que es esa amplitud clavicular y de espaldas me parece una chica con un futuro pero no sabéis qué futuro tiene esta chica impresionante y eso que la otra junior que tiene al lado también está muy bien pero no tiene nada que ver el cuerpo atlético y la base muscular que tiene esta bikini fitness parece una auténtica maravilla y aquí tenemos la categoría open del arnold en sevilla ese top 3 bastante bien de nivel sobre todo porque mica siempre quedaba por detrás de mica el crizo al cual se le ha echado mucho en falta y si ha sido un buen combate ya que ha estado un poquito reñido pero mica se sabe que está un pelín por delante de estos dos y bueno ahora tengo que comentar algo y tengo que ser bastante tajante y es que no es permisible que alguien con este nivel como rubiel que ha mejorado porque ha mejorado tanto en el posin como en la condición se presente todavía con esa gine en el pectoral y es que no se puede permitir es algo que me da una rabia tremenda porque este chico tiene una genética maravillosa y sobre todo estoy segurísimo que con un poco mejor de condicionamiento con más tiempo y sobre todo sin esa gine puede quedar muy por encima porque es que en tamaño se nota que tiene por arriba el mismo o un pelín más de tamaño que el resto lo podéis comprobar aquí incluso en la espalda ha mejorado bastante la espalda y puede ser muy competente en este arnold classic pero desde luego presentarte así es inadmisible o sea no soy soy muy tajante y aunque le tenga bastante aprecio porque parece un chico de lo más majo pero subirse a la tarima así no puede ser por eso le animo a él y a su entrenador sobre todo a que vayan mejor condicionados porque tiene un punto de mejora en condición considerable y sobre todo a quitarse eso del pectoral ya porque rubiel tiene muchas posibilidades de quedar en mejores puestos y yo estoy deseando ver su mayor potencial si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido y aquí llega una de las partes más desagradables de este vídeo y es que estoy tremendamente decepcionado con la organización del arnold classic ahí en inglaterra me parece un auténtico bochorno una desfachadez que nosotros tengamos que ver ahora mismo un arnold classic por los móviles de gente que lo transmite a través de instagram pero qué mierda es esto estamos en 2022 con presupuestos con patrocinios con cantidad de medios para tener un buen streaming y poder disfrutar de lo que es nuestro deporte pero lo último que estoy viendo aquí es que simplemente por los promotores por todos los que quieren sacar tajada por los que no se ponen de acuerdo nosotros somos los que sufrimos y yo no estoy dispuesto a quedarme callado porque estoy hasta las análisis de tener que escudriñar para encontrar fotos vídeos de una pasión que es el culturismo así que yo creo que es hora un poco de denunciarlo de hablarlo y de joder darle voz a esta mierda y que podamos disfrutar más de lo que es el culturismo porque es que no le veo sentido que un campeonato que se supone que es el evento más importante antes del misterio limpia se tenga que retransmitir de esta manera estoy tremendamente indignado con esto aún así han habido cosas buenas cosas buenas porque hemos visto competidores muy buenos han pasado muchas cosas muchísimas cosas entre ellas maderman que era lo más esperado por la parte española no ha podido entrar en el peso y de classic ha tenido que pasar a 212 si ya tenía contratiempos nuestro amigo chema pues este ya ha sido el que le ha rematado y se ha notado desde un principio que no estaba en su categoría pero para nada para nada pero también le tengo que decir a chema que ha habido una falta de actitud muy grande en el escenario y los jueces no lo pasan desapercibido precisamente porque los jueces no saben lo que te pasa en el hombro no saben lo que te pasa en la espalda no saben lo que te han pasado en la casa lo único que ven es lo que hay encima del escenario y sin encima del escenario no te ven con una actitud de querer ganarlo todo pues van a puntuar como han puntuado y yo te he visto y te he visto con una falta de actitud no has luchado ni has peleado como has tenido que pelear sé que raya mucho todas las cosas que te han pasado y sí puedes decir bastante que me he subido pero no es suficiente porque porque hay mucha gente que te está siguiendo mucha gente que ha buscado que ha empleado su tiempo en verte incluso han ido a verte entonces tienes que darle a toda esa gente el espectáculo que merece no sólo eso sino es que peter molnar que también le ha pasado exactamente lo mismo que a ti ha subido y ha tenido la mejor actitud con una puñetera sonrisa y se han ha entrado en 212 quedando cuarto con gente que le sacaba más de 12 kilos ya una auténtica pasada tío por eso cada vez que ocurra esto tienes que controlar tanto la cabeza como el cuerpo hacer de tripas corazón y hostias que voy a darlo todo ahí arriba eso es lo que hay que hacer porque porque tú te lo mereces porque tienes un físico de la hostia tus seguidores se lo merecen y toda la gente que te lo ve así que no vuelvas a quedarte con esta actitud encima del escenario lo primero es que yo te he visto un físico al que le podías ganar a peter molnar porque pues sobre todo por las piernas porque peter molnar ahí todavía están las piernas un poquito rezagadas y tú tenías el cuerpo más completo que él incluso has mejorado mucho en la espalda tienes una densidad muy buena y si hay puntos claves como el tema de la espalda que a mí me ha flipado como todo ha visto pero no has luchado con el tío y podrías haber ganado podrías quedar al menos cuarto en 212 aunque no fuera tu categoría incluso tercero quién sabe el caso que es que te vi la primera vez salir derrotado luego un momento en el que si luchaste un poquito con todos los demás pero aún así no apretaba lo suficiente no sé si te estaba dando por saco el hombro no sé si estabas completamente desanimado tío pero me dio una rabia tremenda que tengas ese físico y no lo aproveches ahí en el escenario en un arnold classic aunque llegues a subirte al final por todas las circunstancias pero la rabia la tenía que transmitir de alguna manera y ahora viene la pregunta que todos os hacéis hubiera podido ganar maderman el classic físic del arnold classic ahí en inglaterra y os digo si podía haber ganado pero 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 honestamente tenía que haber luchado muchísimo muchísimo y no se iba a pasear por el arnold classic ni en broma precisamente porque tenía a dos auténticos animales lo primero es que cristian sacarella que es un culturista bueno que tiene la mejor una de las mejores estructuras para el classic físic y es algo que gusta muchísimo con esa cintura mínima con esa amplitud clavicular el vacuum que es muy característico y encima piernas bombeadas y estriadas algo muy difícil debatir porque ese esa estructura gusta mucho encima también no es de estatura muy alta pero cuidado que es un físico de los que gustan y me da una pena terrible no tener ningún vídeo para mostraros de ellos sólo estas fotos luego por otro lado tenía wesley visers que si iba fuerte y a ese sí creo vamos estoy convencido de que le ganaría con cierta facilidad ya que maderman pues es más completo que él para mí wesley visers es uno de los físicos más clásicos que hay pero no para lo que se pide ahora como como classic físic entonces todavía está lejos de los primeros puestos pero lo de lo de este hombre de michael daboul es una locura pero pero vamos desde abdulá hayatulu no se ha vuelto a ver un condicionamiento bueno raramente se ve un condicionamiento así porque si ya se ha visto pero vamos que un condicionamiento como el de michael daboul es una puñetera locura en lo que es mi opinión no le veo reminiscencias tan clásicas si le veo un competidor muy competente para lo que es la categoría pero no le veo el clásico puro para estar ahí en el tope en el tope entonces yo le hubiera dado como ganador a cristian sagarella porque que considero que la estructura el bombeo la forma de sus músculos y todo lo demás va más acorde con lo que es la categoría que no michael daboul aunque no le resto ningún mérito en absoluto a michael daboul y es que la parte posterior de michael daboul es casi imbatible ahí sí que es cierto que bueno que cristian sagrela tiene muy muy buena parte posterior pero el condicionamiento ver ese glúteo estriado junto a los electores estriados el dorsal esas relieves y todas las inserciones eso es una puñetera locura pues se ha valorado muchísimo eso por encima de lo que es la estructura que se pide en en el casi físico cosa que a mí me ha sorprendido porque pensaba vamos que iba a salir cristian por eso os digo madelman hubiera podido ganar hubiera tenido posibilidades pero no se lo lleva tan fácilmente teníamos que haberlo visto con estos dos monstruos si ha habido fotos que estaba al lado de él pero no se podía apreciar muy bien como para poder tomar una decisión firme yo lo que os digo es que si hubiera ganado o chema le hubiera costado horrores porque tenía a dos competidores pero de altura y peter mornar yo creo que también le podría haber ganado perfectamente por eso por su falta de piernas todavía todavía digo porque si llega a pasarse a 212 estoy seguro que va a recuperar esa pierna y va a hacer muchísimo daño en esa categoría a título personal también tengo que señalar un físico que me ha gustado mucho pero en cuestión estética si es competente no es todavía top pero desde luego es una estructura de lo mejorcito que he visto y este se llama es un culturista húngaro las lo que irá y o no sé cómo se va a pronunciar bien pero bueno las lo vamos a decirle y tiene un cuerpo como veis brutal es muy alto es tremendamente alto pero me ha gustado bastante ver este físico y hablando de gente alta también me ha encantado ver este físico al que le llaman el gigante ha tenido una mejora tremenda este jamie christian y es que se nota que cada vez está ganando mucho más músculo y todavía más madurez lo que sí para rellenar tanta altura porque es tremendamente alto este hombre pues cuesta bastante sobre todo le cuesta más que una persona que mira menos pero sí que poco a poco se está haciendo un nombre dentro de lo que es el culturismo le falta todavía tiempo es lógico pero es que alguien de esa estatura le va a costar con más masa todavía pero le he visto bastante bien respecto al año pasado tenemos en el tercer puesto en la categoría open a hollingshead que me ha parecido súper rocoso me ha encantado lo que ha presentado con unas piernas súper bombeadas un aspecto de culturista de antaño y es que me gusta me gusta este culturista muy rocoso muy duro también esa esa estructura redonda que podía haber arañado hasta un segundo puesto y de verdad creo que puede pegar la sorpresa dentro de poco en el segundo puesto de la categoría open tenemos aquí a patrick johnson que ha presentado un físico muy completo sí que es cierto que para mí no es totalmente santo en mi devoción pero tengo que decir que es un físico completo con muy buena espalda buenos dorsales pero le noto en algunas partes pues falta de inserciones como el tema de los brazos a veces la parte frontal un poco plana en ocasiones en el perfil bastante bueno sí que es cierto que la pierna sobre todo el basto externo está tremendamente rajado pero bueno para mí un segundo puesto merecido aunque yo hubiera puesto hollingshead y por último como no tenemos a uno de los culturistas del año que es andrew ya que es que este físico está gustando mucho es un físico tremendamente completo con muy buen condicionamiento y bueno aprovechado el tirón de sus anteriores campeonatos pero para el misterio limpia veremos a ver qué es lo que se presenta un poquito más una versión mejorada de esto me gustaría verlo pero sobre todo me gustaría verlo en el año que viene cuando tenga tiempo todavía de mejorar porque ha metido una mejora bastante considerable de unos años atrás a este y se merece completamente el primer puesto en el arnold classic de inglaterra la categoría 212 ha sido bastante interesante vamos a decir porque sencillamente peter molnar les ha dado a todos una lección de condicionamiento de ganas de actitud de posin de todo incluso con una espalda que hacía tiempo que no veía tan buena espalda o sea una auténtica maravilla este peter molnar lo que ha hecho en 212 y es estar luchando con gente que le sacaba incluso 12 kilos una auténtica barbaridad y podemos ver cómo lo ha disfrutado del tío que no veas una actitud que yo veo en el escenario y me encanta ver ahí por ejemplo chema si le faltaba actitud de luchar un poquito más se alejaba un poquito de lo que era el resto de la gente y luego ya en en el post down sí que se ha animado un poco y en empezado a interactuar así un poco con gente sigo diciendo que podía haber hecho mucho más en serio y por eso me da muchísima rabia y espero que le llegue el mensaje y espero que le dé tanta rabia que la próxima vez se deje todo el alma ahí en el escenario la categoría en sí no me ha fascinado mucho porque he visto sí cuerpos que están bien pero no he visto un condicionamiento como otras veces he visto físicos interesantes y en este caso nasser sayet si lo veo merecido pero no veo una diferencia brutal respecto a los demás ni tampoco un condicionamiento como vuelvo a decir superlativo o algo que deba destacar en sí de la categoría 212 lo que más puedo destacar precisamente es a peter molnar lo bien que lo ha hecho para quedar en un cuarto puesto con esos monstruos desde luego por último en la categoría menfisic tenemos a un menfisic que me ha gustado mucho precisamente porque no es del todo el prototipo que se está buscando con la cintura esa mínima sino que es un tío que tiene un abdomen soberbio no tiene tanta amplitud dorsal ni tanto como se ve con esa cintura mínima sino es uno de los físicos densos pero también muy bonitos con un abdomen unas hendiduras que tiene incluso en los oblicuos intercostales exageradas y se puede decir que es uno de los menfisic del momento y hasta aquí el vídeo de hoy mis queridos notas ya sabéis suscribiros darle un like y todas esas cosas que me ayudáis un huevo y necesito vuestro apoyo además os digo siento mucho que no estén las imágenes de calidad pero ha sido un auténtico despropósito ese este arnold y no he podido conseguir otras mejores así que nos estamos viendo en el próximo vídeo un abrazo a todos notas